Hola a todos, yo soy Bianni y creo que los voy a llamar Crazy Cats porque a mi me encantan los cats o díganlo en la suscri... um... comment down below si quieren que ponga otro nombre o ese same nombre está bien, no más digan, ok? please, pretty please ok so hoy voy a decir lo que me gusta a mi y... que más y um... o bueno, si me gustan mis colores mi favorito color es amarillo mi favorito animal son cada tipo de gato o además de cada tipo de gato sería un búho si, un búho y um... yo quiero ser veterinaria mmm... tengo 9 años mmm... me gustan los unicornios, sirenas mmm... me gusta ponerme moños mmm... 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 oh, me gusta el arte mmm... el arte dibujar, colorear hacer creatividades y me gustan esas cosas si, me gusta ser creativa y a veces no soy creativa también mmm... me gusta colectar cosas también me encanta colectar me encanta bueno comentan por medio si quieren que haga otra cosa o haga otro video de estos que yo les diga o un tour o algo lo que ustedes quieran creo... mmm... espérate, no es todo por hoy adiós no les voy a llamar un nombre porque todavía no sé cualquiera ok adiós espero que aprendieron algo de mí uy... porque es divertido adiós que tengan un buen día bye